Le vamos a preguntar a este vecino qué cree usted que está pasando en Telde, qué es lo que está pasando en Telde, qué es lo que está pasando en Gran Canaria, oiga, oiga, señor, que estoy hablando con usted, no me den la espalda, hombre, qué pasa en su corral, qué pasa en su corral, zapatero, qué opina usted del gobierno de zapatero, pues igual que yo, y qué opina usted, qué opina usted del gobierno canario, y de los ayuntamientos de la isla, Le vamos a preguntar que si reciben alguna subvención del gobierno, ¿reciben ustedes alguna subvención del gobierno?